Buenas tardes a todos y a todas y muchas gracias por la invitación para poder estar aquí en la Universidad de Costa Rica y ahora aquí en la sede de San José. Hemos estado hablando precisamente desde el martes sobre este tema de la mercantilización de la universidad y yo no quiero repetirme sobre un tema que he estado desarrollando en distintos ámbitos y por eso pienso hablar esta tarde de dos temas principales relacionados con la mercantilización de la educación que son el del lenguaje de la mercantilización por una parte y las máscaras de la mercantilización. Pero por supuesto antes de entrar a examinar estos dos asuntos yo quiero como clarificar ¿Qué es eso de la mercantilización? Porque creo que conceptualmente es necesario para desmitificar un poco ese término que es un término digamos hoy endiosado, es un término al cual se le rinde culto y se considera que la mercantilización sería algo como normal, algo como natural, algo que habría existido siempre todos los tiempos y va a existir también hasta el confín de los tiempos. Pero lo que yo quiero decir es que la mercantilización es un producto histórico, un producto social y la mercantilización solamente se generaliza en la sociedad capitalista contemporánea. Cuando el capitalismo después de la caída del muro de Berlín y el derrumbe de la Unión Soviética se convierte en la relación prácticamente única a nivel mundial y dominante pues se expande y se consolida lo que se llama la mercantilización que simplemente quiere decir que todo se convierte en un mercado, todo se compra y se vende y se da por supuesto que no pueden haber esferas distintas a ese marco en el que todo se compra y se vende. Y por eso algunos autores dicen que hoy el capitalismo podría definirse como un inmerso supermercado planetario, un inmenso supermercado en donde se ofrecen, se ofertan hasta las cosas más inverosímiles. Hay por ejemplo un mercado mundial de órganos humanos, despreciable mercado pero muy apetecido, muy apetecible en donde se compran partes del cuerpo humano para reemplazar otras partes de otros cuerpos que tienen como pagar que le sustituyan un brazo, un riñón u otros órganos. A ese nivel ha llegado la mercantilización. Todas las actividades ahora están atravesadas por la lógica de la mercantilización. Tal vez la actividad más atravesada por esa lógica y que nos toca todos los días a través de los medios de comunicación es el deporte y especialmente el fútbol. ¿Quién puede pensar como normal que un jugador de fútbol sea comprado y vendido por 50 millones de euros, por 100 millones de euros? Eso es absolutamente anormal e inhumano. Pero eso parece como perfectamente lógico, como si siempre hubiera existido, como si siempre el fútbol hubiera sido así. Recordemos que el fútbol, entre otras cosas, en sus orígenes fue un deporte obrero, un deporte de los trabajadores ingleses y hasta no hace mucho tiempo lo siguió siendo. Cuando los principales clubes de fútbol, hoy muy famosos, simplemente estaban configurados por los trabajadores de las fábricas que jugaban los fines de semana y jugaban como forma de esparcimiento, de recreación. Ahí no había ningún objetivo de valorizar un capital, de obtener ganancias. Y eso mismo que pasa con el fútbol y con el deporte, pues sucede en todas las esferas de la sociedad capitalista. La mercantilización absoluta de todo lo que nosotros querramos imaginar, de los sentimientos, por ejemplo. Se compra y se vende amor, y no sólo porque se alquilen muñecas electrónicas en Japón para que los hombres tengan relaciones sexuales con ellas. Y por eso se pagan, ¿no? No sólo en ejemplos extremos de esa naturaleza, sino que también ha llegado la mercantilización a vender lo que hasta no hace mucho tiempo se consideraba legítimamente como bienes comunes y bienes públicos. Y aquí nos referimos entonces a actividades fundamentales de cualquier sociedad, como la educación, como la salud, como la cultura, como la recreación, como el transporte, que de ser actividades ofrecidas por el Estado, y muchas de ellas en forma gratuita, y a las cuales el Estado se responsabilizaba por proporcionar un servicio adecuado, pues muchas de esas actividades también han sido ocupadas por el mercado, es decir, muchas de esas actividades también se compran y se venden, y se ha formado entonces un mundial y extendido mercado educativo. A eso es a lo que yo me quiero referir. Y quiero referirme en primer lugar entonces al lenguaje que se utiliza para justificar la conversión de la educación en un bien transable, en un bien mercantil, en un bien privado que se compra y se vende, y en un bien por el cual al final hay ganadores y perdedores. Porque eso yo creo que es algo que hay que resaltar. El proceso de mercantilización supone que haya ganadores y perdedores. Por ejemplo, cuando se mercantilizan las actividades que realizan los campesinos, desaparecen las plazas de mercado de los pueblos y son sustituidas por grandes supermercados, incluso multinacionales, ahí hay ganadores y perdedores. Los perdedores en primer lugar son los campesinos, pero también nosotros perdemos porque en lugar de consumir artículos los pequeños propietarios, ahora vamos a consumir artículos absolutamente artificiales producidos por las multinacionales de marca. Pero a veces no se examinan esos costos, quiénes pierden y quiénes ganan con la mercantilización. Y entrando entonces al primer aspecto, el del lenguaje mercantil que ahora se impone en la educación universitaria, lo que yo quiero poner de presente es que ahora con la extensión de la lógica mercantil, también se ha impuesto una nueva lengua, una nueva lengua, que es la lengua del mercado pretendidamente aplicada a ese sector particular que es la educación. Y yo quiero hacer referencia a cuatro influencias terminológicas. O mejor, estas influencias terminológicas tienen cuatro orígenes distintos. Primero es un lenguaje convencional de la economía neoclásica, de lo que hoy se llama el neoliberalismo. Lo que quiero decir es que la concepción neoclásica de la economía tiene unos términos como mercado, oferta, demanda, competencia, maximización de ganancias o de utilidades, y con esa jerga lingüística los neoliberales analizan y copan, colonizan cualquier sector de las actividades humanas, e incluso más allá, porque se habla ya del mercado de la naturaleza. Es decir, para ser extensivo ese lenguaje y esa lógica a la naturaleza. Y ese lenguaje, ¿qué particularidad tiene? Que se pretende universal, irreversible, indiscutible, y entonces todos se reducen, la esencia de los seres humanos se reduce a que todos somos oferentes o demandantes de cosas, compradores y consumidores. Y se supone que no puede haber nada distinto a esas características, que eso nos involucra a los seres humanos y no hay nada por fuera de esa realidad. Entonces todas las actividades humanas se conciben como un mercado, que debe estar sujetas entonces a esas leyes de la oferta y la demanda. De la oferta y la demanda. Y se dice además que eso es beneficioso para los seres humanos, porque maximiza incluso satisfacción individual. No se concibe que puedan existir sociedades, organizaciones humanas que no estén regidas por el mercado. Entonces la historia que hacen los neoclásicos cuando escriben sobre historia, que es en muy pocas ocasiones, prácticamente se reduce a decirnos que todas las sociedades, desde las sociedades de las pirámides de los egipcios, estuvieron regidas por la lógica del mercado, que eso es lo que hoy se ha generalizado y que así va a ser siempre. Cuando esta terminología se traslada al mercado educativo, pues sus consecuencias son inmediatas. Porque se trata de convencernos que efectivamente la educación es un mercado. Es un mercado más. No habría entonces diferencia entre un supermercado común y corriente, donde se venden chicles, donde se venden papas fritas, donde se vende todo lo que nos querramos imaginar, al mercado educativo donde se vende una mercancía particular, bienes educativos. Y lo que hay que entonces es aceptar y someternos a la lógica y a la disciplina que el mercado le impone a la educación. Esa disciplina implica, por ejemplo, que aquello que no sea útil, eficiente y produzca rentabilidad inmediata, debe desaparecer del mercado. Aquí nomás en la Universidad de Costa Rica, en la sede donde yo he estado, he escuchado que han cerrado programas y piensan cerrar programas. Eso se hace a partir de una lógica mercantil de la oferta y la demanda. Si un programa no tiene suficiente demanda, debe desaparecer, porque todo lo que no sea competitivo y no sobreviva, el mercado mismo lo obliga a que desaparezca, porque no es rentable, porque no es competitivo. Y entonces con este tipo de terminología propia de la economía neoclásica, lo que se nos ha es instalado en una lógica, en una cosmovisión limitada por la misma concepción del mercado y no se puede concebir nada que esté por fuera del mercado. No puede existir ninguna actividad que riña con esa lógica del mercado. Y por supuesto la educación no podía estar al margen de esos consteñimientos, de esas limitaciones. Es decir, en términos de la economía neoclásica, cuando se mete con la educación, lo que podemos concluir diciendo es que para ellos la educación es una mercancía costosa y una mercancía escasa. Si es un bien mercantil, costoso y escaso, quiere decir que ya no todos los seres humanos tienen derecho a disfrutar de la educación. Para poder disfrutar de la misma, dado que es costosa y escasa, pues hay que pagar. Hay que pagar lo que exige al mercado educativo, donde se establecen distintos segmentos, distintos niveles de educación. ¿De acuerdo a qué? Al poder de compra de las mercancías educativas. El que más dinero tenga, en teoría, accederá a una mejor educación. El que menos dinero tenga, no accederá a la educación o accederá a la educación más mediocre. Pero entonces, dependen, miren ustedes además lo que esto significa, que la carga ya se centra no sobre el Estado y los capitalistas y la educación que ofrecen, sino sobre las personas que acceden al sistema educativo, es decir, sobre los demandantes. Y entonces, por eso es que uno de los elementos centrales de la lógica de la mercantilización de la educación y del lenguaje, es que la educación gire en torno a la demanda y no a la oferta. Y por eso se habla de financiación de la demanda y no financiación de la oferta. ¿Qué quiere decir esto? Financiación de la demanda es que los estudiantes, que los interesados en ingresar al mercado educativo, verán cómo lo hacen, verán cómo consiguen recursos para poder acceder a ese mercado. Pero ya el Estado, ni el Estado, ni los capitalistas privados, ni los empresarios, se van a preocupar por lo que ofrecen. En mejorar la oferta y facilitar las condiciones para acceder al mercado educativo. Sino que eso corre por cuenta de los clientes. Término que también se usa cuando se habla de la educación. Ustedes, los estudiantes, en esa lógica mercantil, son clientes, son consumidores, no son ciudadanos con derechos, no son sujetos de derechos, son clientes y consumidores. Pero son clientes y consumidores que se les ofrece de acuerdo a lo que tengan con qué pagar. Si no tienen con qué pagar, pues sencillamente no tienen ninguna oferta y no pueden entrar en ese mercado. Esta es una primera influencia lingüística y de directrices en el campo de la educación que provienen directamente entonces de la economía neoclásica. Pero hay una segunda influencia que es lo que podemos llamar una influencia directamente empresarial que está ligada también con la economía neoclásica pero es un lenguaje que se utiliza, que se maneja cuando se habla de las empresas en particular. Y hay una serie de conceptos distintivos de esta perspectiva como son los de eficiencia, eficacia, productividad, calidad, excelencia entre algunos de los más nombrados. Y entonces ¿cómo funciona ese mercado educativo? Con la misma lógica de cualquier mercado. un empresario capitalista no abre una empresa cualquiera que ella sea con la finalidad de producir artículos que va a regalar de manera filantrópica a los consumidores. No, si se abre una empresa es con la finalidad de obtener ganancia, de maximizar utilidades. Y entonces quiere eso decir que la lógica de funcionamiento de esa empresa tiene que regirse por las ideas de eficiencia, eficacia, productividad. Y en términos educativos entonces ¿qué significa eso? Por ejemplo midamos o miremos el término de eficiencia. Eficiencia se puede definir de una manera muy esquemática diciendo ¿qué quiere decir? hacer más con menos. Esa es la forma más simple de definir lo que es eficiencia. En términos de la física es que se gaste menos energía para realizar un determinado proceso físico. Entonces en la medida en que se ahorra energía se dice que es un proceso eficiente ahorrador de energía. En el caso de la producción de la productividad capitalista se quiere decir entonces que se produce más con menos inversión. cuando eso se traslada al terreno de la educación miren lo que significa. El Banco Mundial es uno de los teóricos por excelencia de la eficiencia y en todos los análisis y tienen muchos análisis y muchos escritos miles de páginas anuales sobre la educación en distintos lugares del mundo uno de los ejes en los cuales se concentra es en la eficiencia del mercado educativo. y por eficiencia del mercado educativo ¿qué entiende? Justamente hacer más con menos. Que los estados inviertan cada vez menos menos presupuesto pero tengan cada vez más y mejores resultados. Miremos eso por ejemplo en el terreno práctico directo. Cantidad de estudiantes por aula de clase y por profesor. A esas minucias se dedican las recomendaciones del Banco Mundial que creo que contribuyó a construir este edificio o financió este edificio. Pues las recomendaciones del Banco Mundial dicen lo siguiente si en un país determinado para enseñar cualquier clase hay un promedio de 25 estudiantes por profesor pues eso puede considerarse como algo ineficiente. Tenemos que lograr que un profesor tenga 45 o 50 estudiantes porque eso hace más eficiente el funcionamiento del mercado educativo. ¿Y cuáles entonces son las consecuencias de esa medida? Que en los planes de ajuste cultural en las recomendaciones entre comillas que son imposiciones que se le hacen a un país por parte del Banco Mundial se exige que sean despedidos profesores que sean cerradas escuelas porque esto ha operado fundamentalmente en primer nivel en primera instancia al nivel de educación primaria y básica que sean cerradas escuelas y que los estudiantes sean reunidos en una sola escuela en un solo lugar porque tienen muy pocos estudiantes con respecto a profesores y entonces reunámonos en un solo salón de tal manera que se congreguen 40 o 50 estudiantes con un solo profesor ¿qué implica eso? el ahorro de gastos por parte del Estado porque se va a despedir una parte de la nómina de profesores se van a crear menos escuelas menos construcciones porque deben crearse a partir del parámetro que fija el Banco Mundial del número de estudiantes que se considera eficiente para que se desarrolle ese mercado educativo y lo mismo sucede por ejemplo con el término de eficacia que también es un término del mundo empresarial traído a la educación la eficacia es aquel procedimiento que se fija fundamentalmente en los fines más que en los medios y podemos justamente para colocar un ejemplo decir que la eficacia se centra en los resultados no importa en qué he utilizado yo para obtener ese resultado podemos también colocar ejemplos futbolísticos se puede ganar un partido no importa los medios que se utilicen por ejemplo al estilo argentino recorriendo a las mañas a las marrullas ¿sí? y no importa al final el resultado es que ganan ¿sí? como ganó el mundial de 1978 argentinamente ¿sí? que fue un arreglo vergonzoso entre la dictadura de Argentina y la dictadura de Perú para cuadrar un partido entre Argentina y Perú que Argentina volvió al Perú y al final eliminaron a Brasil y Argentina terminó campeón mundial se puede decir que es eficaz el resultado es lo que importa no importa que hayan comprado partidos no importa que hayan arreglado entre las dictaduras lo importante fue que ganaron eso es lo que importa el resultado entonces es un equipo eficaz pues lo mismo pasa con las empresas ¿qué empresa es eficaz? aquella que logra aumentar la producción sin importar si eso se hace sobre el incremento de la explotación de los trabajadores si no importa si se hace destruyendo la naturaleza contaminando las aguas lo importante es el resultado es decir el modelo chino el modelo chino actual el modelo chino es terriblemente eficaz porque prácticamente todo lo que hay en este salón es chino todo debe ser hecho en China este micrófono este pupitre estos asientos y sería bueno que ustedes lo confirmaran pero lo más seguro es que eso es hecho en China la mayor parte de los productos que se consumen en el mundo son hechos en China ese es el resultado una producción eficaz y masiva pero ¿cuáles son los costos humanos y ambientales? eso no importa no importa que los niños y las mujeres y los ancianos se mueran en las fábricas que se incendian todos los días porque los patronos las cierran con llave para que los trabajadores no puedan salir no importa que el ambiente y los ecosistemas de China se hayan destruido transformando en las últimas décadas hasta el punto que las olimpiadas que realizaron allá hace unos años tenían que bombardear las nubes para que el cielo se viera azul por las transmisiones de televisión no importa nada de eso lo importante es el resultado que tenemos productos chinos a gran F entonces esa es la eficacia cuando trasladamos ese concepto a la educación ustedes ya pueden ir sopesando las consecuencias importan son los resultados no el proceso miren la contradicción cuando la educación no se puede concebir al margen de un proceso no es importante son los resultados qué tipo de resultados número de graduados por año en la facultad de derecho eso es lo que se muestra el número de graduados pero alguien ha averiguado si esos que se graduaron saben van a ser buenos profesionales pasaron haciendo copia o cómo llegaron allá no eso no importa lo que importa es que el sistema educativo debe mostrar resultados y esos resultados por supuesto son más discientes y son de naturaleza cuantitativa entonces cuántos estudiantes gradúa esta facultad anualmente dígame gradúa 30 no eso es significado tiene que graduar 100 entonces para graduar 100 tiene que hacer qué tiene que hacer miren ustedes a ver qué hacen falsifiquen títulos compren títulos no importa lo que interesa es el resultado o acaso no sé ustedes deben saber que hay presidentes de la república de varios países del mundo cuyos títulos profesionales son adulterados son falsos y qué puede decir ese tipo no yo soy eficaz soy tremendamente eficaz lo que importa es el resultado entonces la eficacia se basa un poco en la interpretación vulgar de Maquiavero de que el fin justifica los medios no importa que los medios supongan la destrucción interna de la universidad pública donde hay que decirlo claramente como en cualquier actividad relacionada con el saber y el conocimiento debería imperar no la rapidez sino la lentitud porque el saber es una actividad lenta solitaria paciente pero eso ya no importa lo que interesa son los resultados ¿no? y yo por eso cito muy a menudo a un estudiante de filosofía de una universidad de los Estados Unidos que se precia de jamás haber leído un libro porque dice que leer un libro no sirve para nada es una perdedera de tiempo ¿y para qué necesito leer un libro si toda la información está en Google y en los computadores? entonces ya la eficacia se vuelve aquí cínica una eficacia cínica el otro término es el de la productividad que también es es trascendental central en la lógica empresarial y la productividad tiene que ver con el aumento en los productos que genera una empresa intensificando la labor de los operarios introduciendo nuevas maquinarias mejorando a favor del capital la división del trabajo existente dentro de las empresas pero al final también es un aumento de la productividad y esa lógica de la productividad por ejemplo guía prácticamente hoy toda la economía mundial cuando escuchamos nosotros que el crecimiento del producto interno bruto de este o aquel país es del 2 o el 3% o el caso del milagro chino que el crecimiento del producto interno bruto ha llegado a ser en los mejores momentos del 18 y del 20% y entonces está la preocupación por la productividad por el crecimiento en sí mismo ¿qué quiere decir productividad en la educación? productividad en la educación quiere decir que todos los sujetos que formamos parte de la comunidad educativa tenemos que aumentar nuestros niveles de productividad en el campo específico que nos desempeñamos los profesores con una mayor cantidad de estudiantes los profesores haciendo al mismo tiempo una cantidad de actividades investigando dirigiendo equipos de investigación dictando clase realizando labores de extensión dirigiendo posgrados y si les queda tiempo barriendo las instalaciones de las universidades ¿sí? es el profesor productivo por excelencia ¿y cuál es el estudiante productivo? pues aquel que se gradúa en menos tiempo aquel que le ahorra más recursos a la universidad es decir que se dedica solo a venir a clase y no tiene el espacio universitario para nada más el típico estudiante cuadernícolo ¿sí? ese es el que le interesa a la a esta a esta forma de concebir la universidad y así para todos los sectores en el caso de los trabajadores de las universidades ni hablamos ni hablemos porque es el sector más precarizado en la universidad donde yo trabajo que es una universidad que se dice pública en Bogotá una universidad que forma docentes allá sí que se ve la cuestión de la productividad cuando hablamos de los trabajadores hasta no hace mucho tiempo para limpiar las instalaciones los trabajadores del aseo que son tan fundamentales el mundo podría seguir existiendo sin Lionel Messi sin James Rodríguez sin Navas portero de Costa Rica para tocarles a ustedes el nacionalismo el mundo podría dejar de existir sin que ellos hicieran algo sin que siguieran jugando fútbol pero el mundo no puede dejar de funcionar sin la gente que recoge basura por eso los recolectores de basura son más importantes que los futbolistas y sin embargo en el sentido común eso jamás se ve jamás solamente se ve cuando hay paros de los trabajadores que recogen basura y las universidades se llenan de desechos y de razones como la ciudad de Nápoles en Italia donde continuamente sucede eso pero entonces volviendo al caso de la universidad y al ejemplo es que hasta no hace mucho tiempo en la universidad en que yo trabajo habían dos tres cuatro empleadas encargadas de esa actividad de limpiar el piso de limpiar los baños ahora hay una sola persona por edificio no por piso por edificio estamos hablando de edificios de tres y cuatro pisos es decir que esa misma persona tiene que hacer la labor que antes hacían como doce personas en todo el edificio ¿cómo se puede llamar eso? productividad esa es la productividad que exige el capitalismo esa es la productividad que exige el capitalismo a la educación pero el gran problema es precisamente intentar medir la educación en términos de productividad de número de objetos producidos entonces ¿cuál es el profesor productivo por excelencia? aquel que escribe al año quince artículos en revistas indexadas y ese es el que se coloca como modelo de productividad tampoco se sabe y se averigua si es que esos quince artículos son originales son auténticos son copia y plagio que ahora es tan fácil de hacer con las nuevas tecnologías ¿no? porque ustedes pueden ver que en los programas informáticos convencionales hay unas flechitas que indican copia y pele eso ha facilitado el plagio en el mundo universitario y entre los presidentes de la república hay que decir lo que han hecho libros plagiaos o el presidente que va a salir de México ¿no? pero no es el único caso entonces la productividad la productividad exige eso exige ese tipo de cosas y así podríamos seguir extendiéndonos sobre algunos de los términos que provienen del lenguaje empresarial el último que quiero señalar es el de calidad que también proviene del mundo empresarial y que se ha convertido tal vez en el más importante cuando se habla de educación ¿qué es eso de educación de calidad? ¿con qué se come eso? y yo les digo que miren ustedes la propaganda oficial de las universidades y la propaganda corporativa de las universidades que se encuentra en sus famosas misiones y visiones y verán que casi siempre aparece ese término de calidad calidad educativa entonces se supone que el mercado ofrece una educación educación de calidad y entre otras cosas sobre todo las universidades privadas más encopetadas presumen de ofrecer educación de calidad ¿pero qué quiere decir eso? ¿qué quiere decir el término calidad? el término calidad en realidad es un término demasiado vago demasiado superficial cuando se habla de calidad por la sencilla razón de que en términos de educación es muy sencillo hablar por ejemplo de calidad humana de calidad de valores de calidad de sentimientos de calidad de sueños de calidad de esperanzas de calidad de la formación educativa y claro como eso es tan abstracto pues hay que cuantificarlo hay que medirlo y por eso han llegado los parámetros de calidad a los sistemas educativos y cuáles son los parámetros de calidad estudiantes que sacan altos puntajes en las pruebas de evaluación profesores que son más productivos profesores que editan clases con una mayor cantidad de estudiantes estudiantes que toman una mayor cantidad de créditos por semestre entonces la calidad finalmente viene a ser casi que un sinónimo de productividad y se viene a materializar en esas cosas concretas y tangibles la calidad hay que medirla pero además la idea de calidad se basa también en un supuesto de la economía neoclásica que es el de la soberanía del consumidor entonces la calidad corre por cuenta del consumidor del cliente del estudiante o del padre de familia que le paga el estudiante para que estudie y él es el que determina y mide si la educación que se le está proporcionando a su hijo es de calidad es decir estamos hablando aquí de una apreciación absolutamente subjetiva y es una apreciación que de donde sale de donde depende de la publicidad y del mercado si todos los días nos están bombardeando por la taravisión y por las redes antisociales ¿sí? de que una educación es de calidad y de calidad y que usted tiene que estudiar ahí porque es de calidad porque es de excelencia porque es lo máximo ¿sí? la gente se le va formateando el cerebro y efectivamente cree que eso es cierto y entonces va a querer que sus hijos o sus familiares estudien en esa universidad de calidad ¿quién determina entonces la tal calidad? el consumidor el consumidor entonces imagínense ustedes en las sociedades latinoamericanas nuestras tan desiguales tan injustas tan antidemocráticas unas más que otras ¿sí? cuando se considere que una educación de calidad es la que permite el acceso al mercado de trabajo a la empleabilidad entonces ¿dónde deben estudiar mis hijos? en esa institución que tiene un nombre que es conocida que tiene un will que es famosa y que casi por decreto proporciona una educación que es mejor a la de cualquier otro sector y aquí además se comparte una lógica terriblemente discriminatoria que dice que todo lo público todo lo público es inferior a lo privado entonces por definición lo privado es de mejor calidad que lo público imagínense en ustedes eso entonces si por definición lo público es inferior a lo privado quiere decir que la educación que imparte lo privado que más mercantilizada esté será de mayor calidad será de mejor calidad y para eso se establecen rankings de universidades de profesores de estudiantes de grupos de investigación que compiten por elevar la calidad de la institución mesurable cuantificable esto es bastante cuestionable desde luego porque estamos hablando de la formación de seres humanos y la formación de seres humanos no puede ser establecida en términos de calidad porque además la idea de calidad trabaja con resultados a corto plazo y la educación no puede trabajar con esa idea de resultados a corto plazo incluso incluso los resultados de la educación se pueden ver 20 o 30 años después de manera individual y tiene que ver con otro tipo de formación de las fibras más profundas de los seres humanos de la sensibilidad del sentimiento de la pasión ¿cómo podemos hablar de calidad en ese ámbito? pero claro cuando la educación se convierte en una mercancía también se pretende que sea una mercancía de calidad hay una tercera fuente del lenguaje mercantil que pretende ser específicamente educativa o pedagógica y también ahí nos han metido muchos goles porque hay una terminología que circula en la educación de la cual también se han apropiado mucho en las universidades públicas que consiste en utilizar por ejemplo términos de estos aprender a aprender aprender a lo largo de la vida autonomía flexibilización estos términos forman parte de esa nueva jerga del mundo educativo mercantil y de dónde provienen estos términos algunos pretenden que estos términos son pedagógicos y educativos y no lo son para nada estos términos provienen de la nueva gestión administrativa del trabajo desde lo que se llama el modelo japonés modelo japonés de gestión del trabajo que algunos llaman toyotismo que otros llaman postfordismo y entonces en esa transformación laboral estamos hablando como para ser un poco más concretos de las modificaciones que ha experimentado el mundo del trabajo a escala universal y por eso y por eso es que escuchamos hablar por ejemplo de la flexibilización laboral de la polivalencia del trabajo en equipo de justo a tiempo de producción a partir de la demanda todo eso es una terminología de la llamada mal llamada nueva gestión del mercado laboral de allá esa terminología fue importada a la educación y a la educación superior y en la educación superior se usan los mismos términos también pueden hacer ustedes una revisión de los documentos de las universidades y van a encontrar que esos términos son usados de manera muy frecuente aprender a aprender además porque tienen en sí misma una terminología muy loable que a primera vista es aceptable e indiscutible porque ¿quién se puede oponer a eso de aprender a aprender? porque entre otras cosas ahí se resalta la idea de la autonomía la autonomía del estudiante para aprender entonces además se dice que hay un cambio de énfasis desde la enseñanza al aprendizaje hay incluso psicólogos que andan muy metidos en justificar todos estos proyectos neoliberales y claro en principio uno puede decir eso no tiene nada malo nada discutible el problema es cuando uno empieza a ver con más detalle ¿qué hay detrás de esa lógica? pues detrás de esa lógica está justamente todo el proceso de la privatización y de la mercantilización porque aprender a aprender puede suponer por ejemplo y voy a colocar el caso extremo puede suponer que se plantee la eliminación de los salones de clase y de los campos universitarios porque como cada uno puede aprender a aprender por sus propios medios pues puede aprender con su propio computador o su propio celular desde la casa entonces ¿para qué se necesita universidad? así de simple y ustedes dirán que estoy colocando un ejemplo extremo pero real que existe en varios países del mundo ¿por qué creen ustedes que la universidad virtual ha crecido tanto? por ejemplo la universidad de Phoenix en los Estados Unidos que es el ejemplo número uno de crecimiento de una universidad virtual una universidad que hace 15 años tenía 50 mil estudiantes y hoy tiene medio millón y aquí se debe ese crecimiento extraordinario de la universidad de Phoenix que además los retores de la universidad pública lo colocan como ejemplo es el colmo del cinismo y del descargo lo colocan como ejemplo de lo que debe ser la universidad pues claro la universidad de Phoenix pudo hacer eso por una muy sencilla y elemental razón que la la conquista de nuevos clientes se hizo por medio de las redes informáticas entonces está vinculado a la universidad de Phoenix pero jamás va a ir a un campus físico jamás va a ir a una biblioteca jamás va a ir a un laboratorio todo a todo ello va a tener acceso de manera virtual y claro entonces no se necesitan construir edificios ni campus ni bibliotecas ni laboratorios ni centros de arte ni sala de conciertos nada nada de lo que hace la vida universitaria y claro el crecimiento de 400 o 450 mil estudiantes nuevos de donde proviene el crecimiento de la matrícula por educación virtual entonces miren ustedes que aprender a aprender todas las implicaciones que puede tener si aprender a aprender eso usted vaya hágalo por sus propios medios pero ya ni el estado ni la empresa privada se comprometen a garantizarle que usted va a tener acceso a un campus que va a tener acceso a lo que es indispensable para poder estudiar de manera digna y eso sucede entonces con todos estos términos por ejemplo el término de flexibilización que proviene del mercado laboral del mundo del trabajo que es flexibilizar currículos flexibilizar currículos es someterse de manera absoluta al sistema de créditos y poder mezclar casi que a veces sin ninguna lógica temas y contenidos que requieren de un proceso entonces en universidades de Colombia donde se ha implantado esa lógica de la flexibilización absoluta encuentra uno cosas absurdas como que entonces para hablarles del terreno donde yo me muevo que es el de las ciencias sociales y de la historia que en un programa se les ofrece historia de Colombia que es historia del siglo XX pero eso lo pueden ver en primer semestre y en octavo semestre pueden ver historia de la colonia en Colombia entonces uno dice donde hay un proceso ahí de sentimiento de continuidad lógica no eso desaparece porque hay que hacer un programa flexible un programa flexible de acuerdo a qué lógica a la lógica del cliente porque eso además está basado en el famoso Yutsi Time justo a tiempo de ese modelo japonés que consiste en que el cliente demanda y exige el tipo de producto que va a comprar recuerden ustedes que eso se aprueba por ejemplo que eso funciona por ejemplo para la compra y venta de automóviles entonces un automóvil de colección para los grandes futbolistas que tienen alto poder adquisitivo él lo programa como quiera y la empresa se lo produce como tal es el combo el combo automovilístico pero también es el combo educativo agréguele sal salchichas papas fritas y es el combo McDonald's lo mismo pasa en la educación entonces usted hace su combo educativo con este tipo de materias con este tipo de asignaturas si quiere hasta le ofrecen y le venden dos o tres programas que se puede matricular al tiempo pero pagando ese es el combo educativo y eso funciona ya en muchas universidades del mundo no estamos hablando de cosas que se van a realizar en un futuro que ya se están dando bueno y la última el último componente que yo quiero resaltar de este lenguaje de la mercantilización es el lenguaje positivo el lenguaje positivo que también ha llegado a la educación este lenguaje positivo donde se origina en el ámbito de mercachifres de la religión principalmente que se han convertido en grandes empresarios de las creencias de la gente y que dicen que los problemas que existen en el mundo no tienen ninguna base estructural ni ninguna base objetiva sino que son producto de la capacidad o la incapacidad de las personas el lenguaje positivo termina finalmente pregonando algo así como una epistemología postmoderna la realidad no existe sino la realidad son solo discursos la pobreza no existe la pobreza es un discurso el lenguaje positivo viene a decir lo mismo la pobreza y la riqueza no existen como algo objetivo realista que está ahí sino es una cuestión de cada uno y por lo tanto cada uno puede superar la pobreza si quiere el lenguaje positivo se basa mucho en lo que se llama la ley de la atracción no crea que estamos hablando de la gravitación universal pero es parecido entonces que es la ley de la atracción que yo estoy aquí cierro mis ojos y digo quiero tener aquí a mi lado un carro último modelo con una modelo escultural y esplendorosa si y apenas abro los ojos aquí está porque es una cuestión de deseo y de voluntad propia esa es la ley de la atracción entonces si yo quiero ser millonario no es sino que piense en sumas extraordinarias de dinero y el dinero va a fluir amigos siglos esa es la ley de la atracción y como ha llegado de eso al mundo educativo porque en el mundo educativo el pensamiento positivo tiene millones de adeptos entre profesores y estudiantes no por casualidad el autor más traducido en el mundo es de esa lógica positiva Pablo Coelho el autor más traducido en el mundo y a más idiomas Pablo Coelho porque precisamente existe todo un discurso que dice que el éxito o el fracaso depende de cada uno de nosotros y claro la educación está relacionada con el éxito o el fracaso entonces ¿por qué es exitoso determinado programa? ¿por qué es exitosa determinada universidad? pues porque los que ahí estudian piensan positivo ¿por qué no es exitoso determinado programa? porque los que ahí estudian piensan negativo todo el día viven haciendo mala cara se quejan ¿sí? no piensan positivo si piensan positivo el éxito está asegurado al final del camino por eso el pensamiento positivo también se instrumentaliza se enseña ¿y saben cómo se enseña? a través de las cátedras que no sé si existirán en la Universidad de Costa Rica que espero que no existan que son las prácticas de lo que se llama el coaching educativo tu coache entrenar mi hijo hay que entrenar si usted quiere ser un portero del Real Madrid como lo es Héctor Navas ¿sí? cualquier puertorrique cualquier costarricense lo puede ser simplemente es una cuestión de voluntad ¿sí? y entonces ¿qué hay que hacer? entrenarse para eso entrenarse y en las universidades se ofrecen cursos de felicidad felicilandia bienvenidos a felicilandia cursos de felicidad ¿qué hay que hacer para ser feliz? de manera individual concentrarse que usted atraerá felicidad que usted atraerá todo lo que quiera y entonces la educación se convierte en un instrumento para obtener eso que se quiere y esa es la educación que sirve la educación de los negocios la educación de las finanzas la psicología ratonería conductiva todo es lo que sirve entonces para que obtengamos ese resultado bueno este este es el primer punto que quería tratar pero dado que me he extendido un poco más yo simplemente quiero decir del segundo punto que pretendía tratar que hay una serie de máscaras a través de las cuales se oculta la mercantilización ¿sí? y la primera máscara está relacionada precisamente con esto que hemos hablado que es lo que se llama la máscara de la reforma y de la modernización y quiero referirme al término de reforma porque hasta no hace mucho tiempo el término de reforma formaba parte del lenguaje de distintas izquierdas mundiales y siempre cuando se hablaba de reforma lo que se quería decir es que había algún algún mejoramiento por leve que fuera en un determinado proceso social entonces cuando se hablaba de la reforma educativa de la reforma de Córdoba por ejemplo lo que se quería decir es que allí se habían planteado y se habían luchado por nuevas reivindicaciones algunas de las cuales finalmente se lograron que mejoraron el sistema educativo existente y que mejoraron el sistema educativo para las grandes mayorías de la sociedad pero resulta que hasta en eso se nos ha expropiado del lenguaje y toda la pedagogía neoliberal nos expropió la palabra reforma y entonces cuando el Banco Mundial en instituciones similares como la UNESCO Naciones Unidas dedicadas a la cultura y a la educación los ministerios de educación nacional y otras instancias se apropian del término de reforma este término tiene un sentido y un significado completamente opuesto en realidad no hablan de reformas hablan de contrarreformas y si no es de destrucción entonces cuando uno escucha en bocas de estos personajes de ministros de educación de ministros de hacienda de presidentes de la república de consultores educativos de esos gobiernos cuando uno escucha el término de reforma educativa debe ponerse a temblar y a temer porque reforma educativa ¿qué es lo que quiere decir? arrasar con las conquistas históricas y democráticas de la educación universitaria pública en los países cuando hablamos de la educación universitaria porque eso se da y empieza en realidad con la educación primaria con la educación básica con la educación secundaria pero cuando hablamos ya de la educación terciaria tecnológica y superior universitaria y se está hablando de las reformas es porque hay algo que modificar a favor del capital y del mercado y en contra de la población entonces ¿qué les parece a ustedes que por ejemplo a nombre de una reforma educativa en un país donde no se les cobraba a los estudiantes matrículas por entrar a la universidad la reforma termine imponiéndoles costosas matrículas y eso se presenta entonces con el nombre de reforma porque obviamente a los neoliberales en general y a los teóricos neoliberales de la educación les queda muy difícil y poco presentable decir con lenguaje directo que eso no es reforma que eso es contrarreforma que eso es retroceso pero si se presentan como reformadores pues quiere decir que de entrada están diciendo que ellos van a mejorar la educación el asunto es siempre y esta es una pregunta fundamental del conocimiento social es mejorar a favor de quien y en contra de quien quienes ganan y quienes pierden con las tales reformas educativas neoliberales quienes ganan y quienes pierden con la mercantilización de la educación ese es digamos el asunto central que uno siempre debe tener en cuenta con independencia de ese discurso abstracto que suelen utilizar estos tecnócratas que pretende estar por encima del bien y del mal y no afectar a sectores sociales pero claro está que si afecta directamente y de una forma diferenciada a las distintas clases sociales que clase social la mercantilización la tiene sin cuidado la favorece e incluso la impulsa pues las clases dominantes de un país porque incluso sus clases dominantes ya ni siquiera estudian en las universidades del país sino en el exterior entonces que les va a preocupar que se acabe con la universidad pública distinta es la situación de importantes sectores de la clase media y de los pocos sectores populares que llegan a la universidad pública que si se ven afectados de manera directa por la implementación de cualquier reforma formulada por los neoliberales eso no quiere decir desde luego que nosotros no debamos seguir manteniendo el término de reforma en su acepción clásica de mejoramiento de las condiciones de estudio de las mayorías sociales y las universidades sí que requieren reformas pero de esta segunda índole no de la primera para que funcionen en condiciones mucho más mejores mucho más democráticas para la población y entonces este es un término que también ha sido expropiado el término de la reforma esta es una de las máscaras que oculta la mercantilización es decir los que quieren mercantilizar la universidad convertirla en un gran supermercado del conocimiento se enmascaran con el disfraz de la reforma y también se enmascaran con otro tipo de disfraces como por ejemplo la máscara privatizadora la máscara investigativa la máscara tecnológica que también se utiliza para implementar esa propuesta de convertir a la educación en una vulgar mercancía una mercancía más que se compra que se compra y se vende pero pues por cuestión de tiempo y de no aburrirlos a ustedes yo dejo aquí yo suspendo acá por si tienen alguna pregunta o alguna duda muchas gracias aplausos gracias gracias